¡Muy buenas y eléctricas! ¡Mañana! Soy H de Cubos al Cubo y sí, estamos de vuelta con un nuevo decorado, no sé si lo podéis apreciar por aquí detrás. La verdad es que hoy os traigo un vídeo informativo. Y sí, queridos amigos, queridos cuberos, queridos hermanos y hermanas, el cubo de Rubik no lo ha inventado Erno Rubik. ¿Cómo os quedáis? Pues sí, es cierto. Podéis buscar a este señor de aquí que se llama Larry D. Nichols, un estadounidense que inventó el primer cubo de Rubik del mundo. Eso sí, no fue el 3x3, sino el 2x2. Fue el creador de infinidad de cubos. Mientras que estaba estudiando, creó como unos 10 puzles y cubos tridimensionales. Ha estudiado en Harvard Química. Así que bueno, si queréis saber un poco más de este señor, os dejaré el Google Link en la descripción. Por favor, amigos, tenéis que escuchar esto. Además de ser el inventor del primer 2x2 del mundo, este señor inventó los cubos magnéticos. También sabemos que Erno Rubik empezó por el 2x2, pero fracasó porque no tenía ejes. E inventó el cubo 3x3, pues dos años antes. Este chico, Larry, lo que hizo fue inventar el 2x2, pero con piezas magnéticas. O sea que en el interior de cada cubo, introdujo piezas magnéticas que hacían que el cubo girase, tornase sobre sí mismo. Me parece increíble que a alguien en el año 1972 se le haya ocurrido esta genialidad. El objetivo del puzzle, evidentemente, era el mismo. Mezclarlo e intentar resolverlo. Entre otras cosas, también creó el 2x2 esférico. No tengo ninguna imagen por aquí, pero bueno, por aquí os dejaré algún prototipo de los primeros que se hizo. Como podéis observar, ahí está la fecha. O sea, me parece increíble que estas dos personas, bueno, no sé si se han conocido, pero que nos hayan cruzado en el tiempo. Y como podéis observar, en la parte inferior hay unos prototipos aparte del esférico del que os estaba hablando, de unos cuboides. Yo no sé si a quién tendríamos que admirar y adorar sería a Larry. O sea, Larry, lo siento, Erno, de corazón. Tú me caes bien, I love you so much, pero tampoco hay que quitarle mérito al pobre Larry que inventó el 2x2, el primer cubo par del mundo, Dios mío. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo informativo y nos vemos en el próximo. Disfruta de los cubos de Rubik y Nichols. Que la vida no os coma y el que calla otorga. Hasta pronto. 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 ¡Gracias!